¡Suscríbete! 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 ¡Todo el mundo lo sabía! Leer cuentos que les llevasen... ¡Es muy bonita la mariposa! ¡Es como las peantas! ...este acto convocado por el Ayuntamiento de Guadalajara y por la Asociación Guado... ...y nunca se nos va a olvidar y desde luego lo tenemos en potencial. La sociedad en general no puede seguir mirando de lado a la vejación y a mi civilización. Cuando yo en España la desviabilización se debe de ser un parque. Nos permite decirle a cualquier gobierno lo que está haciendo. Para que la sociedad verdaderamente se haga consciente de la temprana, de la primaria. En el armario, ¿qué quieres guardar? ¿Gente o ropa? Concejalía de Diversidad. Ayuntamiento de Guadalajara.